Hola mi universo amado, los saluda Alondra Vigdalia Cruz desde Puerto Rico, la escritora de los ángeles de Alondra, locutora y otros talentos, porque Dios es bueno. Esa soy yo y esta soy yo, hace unos añitos. Ahora me van a ver actuando una de mis pasiones de nena chiquita, que inocente. Y esta es Juanchas, la pastora de Jalluya. Y aquí me ven a mí, ese es reciente, ese fue hace dos años. Y esta soy yo ahora. Los amo. Un beso.